El suicidio no es una opción, pero no se ve tan mal Vivir es lo que más quiero, pero no me deja de contar El suicidio no es una opción, pero no se ve tan mal Vivir es lo que más quiero, pero no me deja de contar Tomando una pastilla que dice que me va a sanar Esta mierda no cambia nada, la mente no se me va a ahorrar Quiero ayuda, quiero capaz, quiero tu amor, enseñame a amar La quiero abrazar, la quiero llorar, las palabras me hago, no puedo explicar A veces soy solo la chispa, a veces soy solo la chispa Pero una bomba siempre puede flotar Tengo la muerte cerca y ella me quiere llevar Tengo una zona cerca que me quiere levantar Tuve cuatro amigos que ya no me pueden hablar Había cuatro chicos que no me pudieron ganar Tengo sangre en las manos, no me puedo dejar de culpar Tengo sangre en el cuerpo, también no se va a limpiar Tengo la mente muy ajetreada, no la puedo solucionar No tiene solución Tengo la sangre por todo el octavo que me acabo de fumar Tengo la lengua cortada, no puedo explicar No puedo hablar, estoy cegado El amor no lo puedo notar Tengo la muerte cerca y me quiere llevar Tengo una zona cerca que me quiere levantar Tuve cuatro amigos que ya no me pueden hablar Había cuatro chicos que no me pudieron ganar Tengo una zona cerca y meсолютαν Gracias.